Dímelo, roomy. Bienvenidos a otro episodio de Piscicorre. Mi nombre es Oscar, como ustedes ya saben. En este episodio tenemos un pelotero que nos cuenta cómo desde pequeño él era un pelotero del montón, como quien dice. Nos cuenta sobre el draft, sobre su experiencia en el torneo de excelencia. Es una súper conversación, les va a encantar. Y quiero recordarles que estos episodios son oficiados por Freshbox. Si quieres comer más fresco que tú, pasa por Freshbox. Es un food truck detrás del McDonald's del Turabo en Cagua. Los puedes conseguir así mismo en Facebook, Freshbox y en Freshbox PR en Instagram. También queda oficiado por Top Notch Performance. Top Notch Performance lo consigues así mismo. Si lo pones en el search de Facebook, lo vas a conseguir. Top Notch Performance y en Instagram también. Esto es para tener un entrenamiento, no es un gimnasio regular, es un gimnasio pequeño, pero es bien personalizado. Brian, que es el propietario, va a estar encima de ti. Te va a decir, está una hora, dos horas como mucho, te saca una cita, como quien dice. Estás con él y él está pendiente a ti. No coja a más de tres personas, si no me equivoco, por sección. Y bueno, él está encima de ti las dos horas, la hora y media, la hora que tú estés, créanme que les va a encantar. Si quieres alguien que esté encima de ti, de verdad. Top Notch Performance, Facebook, en Instagram lo puedes conseguir. Bueno, espero que puedan disfrutar de esta súper conversación con Cristian Díaz. ¡Gimelo, roomie! Piscicorre. ¿What? ¡Bienvenidos! Gracias, Cristian, por sacar el tiempo y venir a un episodio de Piscicorre, ¿cómo está? Un saludo, Oscar, y gracias por la oportunidad de brindar, que me brindaste de estar aquí. Gracias. Yo estoy bien, espero que tú estés bien. Gracias. El ticket pegaste esto un poco, Mabuli, perdona. Ok. Este, como estábamos hablando, segunda vez grabando, que ahorita grabamos y no grabo, la cámara no está grabando. Vamos a hacer esto rapidito, lo prometo. Este, para saber tu historia, ¿desde qué edad empezaste a jugar el pelota? Yo comencé cuando habéis volado a los cuatro años, y de allá para acá pues no he parado. Cuatro años, exacto. Tú viviste con Erico, me habías mencionado, pero llegaste a Puerto Rico como a las doce. Sí, más o menos a esa edad. Llegué en el 2007 en Puerto Rico y pues de allá para acá pues... Entonces, después de jugar los doce, estabas jugando en Puerto Rico, este, ¿cómo te supiste de la academia? ¿Tuviste en la academia de Durago? Primeramente, ya que he recibido en Durago actualmente y toda la vida, pues yo voy a la escuela por la autopista y Edwin Correa por el equipo de los Taínos, pues siempre mencionaban que eran de la academia y pasaba en flyer y yo como un fiebre como tal, como siempre, pues... Los Taínos, los Taínos. Busqué, 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 hasta que la encontramos y... Y ha hecho, bueno, y eso fue, esa academia es súper, súper, súper buena para todos los estudiantes peloteros. Sí, no, claro. Para ese entonces había mucho de eso de que no era buena y qué sé yo, pero la experiencia de entrar, jugar pelotas todos los días, este, todo eso, este, sí, de verdad funciona y los instructores, la mayoría eran profesionales. Sí. Este, cuando entraste a la academia, entraste a la academia, ¿qué notaste distinto con competencia o con otro equipo que estabas jugando? Bueno, pues, como había mencionado, los jugadores de grado 11 y en 12, yo los veía ellos como otra cosa. Juan Silva, Alex Díaz, El Oso, Edwin Gómez. Bueno, y eso es, Juan Silva, si tú no lo sabías, pues, ahí, tú eres mi espinación con los chamaquitos, pero jugador zurdo, fuerte y... Eso está bien, porque uno siempre se deja llevar por los de grandes ligas, pero que tengas alguien ahí un año, dos años más que tú, está bien cool, porque de verdad, pues, lo conocen bien, lo puedes conocer, lo tienes ahí cerca, lo que te pueda dar este tips. Ese tipo era un fenómeno, y es un fenómeno todavía, sigo jugando a béisbol, gracias a Dios. Bueno, y pues, yo me impiré como para ser, para otro de ese calibre. Entonces, ay, yo los veía batiendo práctica, tirando de la fila y todo, y yo siempre me quedaba súper impresionado de su talento. Y de mi grado, casi todos los jugadores eran igual o mejor que yo. Era algo súper increíble que me ayudó a desarrollar. ¿Tú te sentías que era del montón? Sí. Sí, me sentía que era... Pero zurdo, zurdo. Sí, sí, me sentía del montón, pero eso no... Yo soy una persona bien perseverante, gracias a Dios. Y pues, todos los días yo competía contra mí mismo, y aún lo hago para poder desarrollarme como pelotero. Y pues nada, la idea mía era ser mejor todos los días, y gracias a Dios, pues... Y el motivo de todos los otros jugadores, que eran súper excelentes, yo tenía que enfocarme y desarrollarme como es posible. Y notaste, entonces, la diferencia de estar practicando todos los días, ¿te gustó o se te hizo difícil? El que ama este deporte, practicar... No se ve... Uno nada más se ha cagado el mío en el carro y ya. Y ya, vámonos, hay que estarle. Y eso era lo que yo quería, hermano, y como yo le había suplicado a mi padre que me diera la oportunidad de estar en esa academia... Sí, pero no es gratis. No es gratis. No es fácil, no es fácil. Me costó bien fuerte, y yo no quería fallarle a ellos. Y eso era, básicamente, empezó el negocio conmigo. Mi padre y mi madre se están sacrificando para que yo esté aquí, y yo tengo que ser la mujer posible para no hacerle a ellos malgastarles dinero. Y como yo lo pedí, yo tengo que demostrar que yo quería estar ahí. Y pues todos los días era una misión. Y pues nada, como la idea era mejorar, 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 y gracias a Dios, esa escuela me ha ayudado bastante. Tú estuviste nada más dos años, el 10 y 11, el 12, te fuiste entonces a otra escuela. Sí, en grado 12 me fui para la Conchita Cueva, en Gurabo. Ok. Pero, que uno diría, el que no sabe, obviamente, la historia, ¿por qué te fuiste? Uno diría, ¿por qué lo hace? Está en una academia de pelotas, se va a ir por una academia de pelotas, pero... Ahora que me pongo a pensar, también, maybe, es la mejor decisión, porque ya tú estabas con Misuno. Claro. Que eso es una escuela más. Claro. Practicaban casi todos los días, ¿no? Practicábamos martes y jueves, si no me equivoco. Martes y jueves. En el Solá, Morales, en Caguas. En el Parque Profesional, que ya no está, pero... No, ya no está. Instructores de alto calibre, como Ramos, Carpérez, José David Flores, que es... Y, como te dije, si yo me rodeo en un ambiente de jugadores élite, pues, eso me ayuda a mejorar, porque... Yo creo que yo le he dicho aquí, si no saben, Misuno era un equipo que todos los años siempre tenía los top players de la isla. Sea para ese año o el siguiente. De verdad que ellos sí tenían... Ahí pasó, rápido. Correa, Carlos Correa. Eddie Rosario, que está en Grandes Ligas. Edwin Díaz. Edwin Díaz Chuga, el que está, exacto, con los Mets. Jorge López. Jorge López. ¿Con quién está? Con Casa City. Ahora va a estar querido, que tiene a Machete, que ahora tiene un catcher boricua que lleva bien. Así es, así es. Jorge López. El otro es Alex Claudio, que está con un Tex en Grandes Ligas también. Lo cambiaron para Milwaukee. Exacto, que lo cambiaron para Milwaukee. Sí. Ahí dije como cinco nada más, Grandes Ligas. Que los Correa. Exacto, sí, claro. Sí, pero muchos más que, de verdad, que eran caballos, y son caballos, y si no están jugando, es por aquella razón, pero llegaba la mayoría ahí y drasteaba. Todo el que estaba ahí estaba para drastear. Sí. Yo creo que todos siempre drasteaban, eran bien pocos los que se quedaban afuera, hermano. Era un equipo bien competitivo, siempre había un ambiente sólido y de jugadores perseverantes. Y los que no drasteaban iban al colegio y asesinaban. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Asesinaban. ¿Cómo entras a Misuno? ¿Cómo te enteras? No, porque ya uno se entera porque se juega contra ellos. Pero, ¿cómo ellos se enteran de ti? Bueno, como mi compañero de la profesional y mi amigo de toda la vida, Cristian Otero. Que estaba contigo en la academia. Sí, era el señor el regular de Misuno. Y, hermano, yo me lo acerqué y él me había comentado un día que estaban buscando un outfield. Y yo le preguntaba a él, ¿cuándo voy para allá? ¿Y quiero ir para allá? Yo fue el presentado. ¿Cuándo es la práctica? Bien presentado porque yo no tenía el mejor talento del mundo, pero como yo soy un presentado y un tipo que quiere experimentar cosas nuevas, me dio la oportunidad. Y fui para el Sola Morales, hermano. Me recuerdo como si fuese ayer y había como 20 outfields, hermano. Era algo grandioso. ¿Un tryout desde el colegio? Hachi, pues yo fui para allá, hermano. Y tiré, tiré, tiré. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad, pero ellos no me llamaron el primer día. Ok. Después de los pocos días... ¿Él tenía buen brazo? Sí, sí, ellos tenían buen brazo. Ellos tenían buen brazo. Después de los pocos días fuguíamos contra ellos. Bueno, yo estaba con Junco en la dublada juvenil y... Pero no me habían comentado nada. Y como José David Flores, que es staff de Misuno... Ahora está encargado del infil. No, no, está en gran el día con Philly. ¿O no? Sí, pero él lo cambió. Él ahora tiene un contrato con otro equipo. No sé con quién. Yo creo que está de instructor del infil. Que él fue el que cogió y puso a Bae. Que Bae no es que es malo, no era malo. Pero él trabajó. Me acuerdo con él que decían... Dicen que no puede jugar ciego, no puede jugar segunda, que no fillea. Y él le dio duro cuando estaba con los cobs en el liga menor. O sea, Bae y él, porque él estaba de coach de liga menor. Así es. Le dio duro al infil porque me acuerdo cuando él lo decía. Y pues yo seguí practicando y preguntándole a Cristian Otero cuando hay práctica. Yo le llegaba al parque, aunque no me llamaran. Un mosquito que no se va a dar el lado. Y pues fogeé con ellos y gracias a Dios no sé ni cómo. Porque recuerda, yo estaba en grado 11 y había jugadores de grado 12 que podían draftear. No sé cómo, terminé ahí. Y eso fue lo mejor que me pasó como pelotero. Estar en Miss 1 porque me ayudó a desarrollarme. Y se me abrieron muchas puertas gracias a esa organización. Quiero, como dijiste ahorita, no sé, perseverancia. Perseverancia, sí. Muy importante, seguiste, pero tú creíste en ti también. No, tienes que tener la confianza en uno. No decir, ah, no me llamaron o no se frustra, qué sé yo. Seguiste ahí perseverando muy bien. Entras a Miss 1 y qué notas diferente de Miss 1, del equipo de Miss 1, con otros equipos fuera de... regular, aunque es un equipo regular, pero se nota la diferencia en la organización. Bueno, Miss 1 es una organización que tiene, diría, los mejores peloteros en nivel isla, casi todos los mejores peloteros en nivel isla, unidos a la misma vez. Y el staff era casi completo de profesional. La organización que tenía en las prácticas. Yo miraba para la derecha, el bullpen, tenía un tipo tirando 90 millas o más. Tenía Jerry Ramos al lado mío, Iván de Jesús al lado mío. Yo jugaba Lefilpa hace tiempo. Bueno, y eso era un jugador súper elite, hermano, que yo siempre me quedaba impresionado. Y la organización, los batazos, era algo que siempre me... ¿Te sentías pro? No me sentía pro, pero sentía que estaba en el mejor lugar que yo tenía que estar para poder desarrollarme como pelotero. Porque ellos se enfocaban de una manera extraordinaria en desarrollar sus peloteros. Y se practicaban pantalones de pelotas normales. Que era algo... En las prácticas por ahí se practicaban con pantalones cortos y hombres que están. Allá tú tenías que ir uniformado, con la barra bien, limpio. Era algo... Y siempre había escuchas. Exactamente. Que era algo que me ayudó y me abrió muchas puertas. Entonces, me dijiste ahorita, cuando no grabó, estábamos grabando, se supone que estuviéramos grabando ahorita y no grabó, que Hegel te comentó algo después de un tryout en la academia. Sí. Saludo a Hegel, saludo a Terín, saludo a Omar Rosado. Ustedes me ayudaron a desarrollarme como pelotero y ser humano y siempre voy a estar agradecido con ustedes. Y fuera del béisbol, Nelson Flores, a mi padre especialmente y a Coya. Pues mira, Oscar, yo tuve un tryout de colegio. Fue comenzando grado 11. Yo pesaba 150 o... Yo era súper flaco. Punto y se acabó. Y en las 60 y a la yo corrí 7'2. Que para ese peso mío, eso es inaceptable. ¿Tipo oliviano? Tipo oliviano, tiene que ser 6'7, 6'8. El chamanos y me había ido bien en el bateo y tirando y en la agilidad, pero Hegel nos reunió a todos los outfields en línea, a cada cual, y nos comentó que teníamos que mejorar por lo que él vio en el tryout. Ese era el instructor mío también de outfield. ¿Oí todo el outfield en la academia? Y cuando él me mencionó como que hice 7'2, que eso es inaceptable, que yo tengo que mejorar, que si lo otro, que yo estoy haciendo para mejorar, pues me chocó, porque como había mencionado, mis padres pagaron un sueldo para yo estar ahí. Yo no tenía beca para esos tiempos ahí. Y mi trabajo como estudiante era sacar, hacer lo mejor de mí como estudiante y pelotero, desarrollarme todos los días. Claro. El chamanos y pues me frustró. Y empecé a llorar, me recuerdo como ayer, porque es un tipo que me gustó hacer las cosas bien. Sí, molesto como uno. Hacer las cosas bien. Molesto como uno. Y pues yo sentí, básicamente me dijo, si yo no me joro eso, yo no voy a llorar a nada. Bueno, y para Alfonso Pira, que es el mejor entrenador de Pisticampo que hay, toda persona, pelotero, barleta. ¿Dónde está él? Él está en Caguas, en Monaga. Ok. Todos los días a las seis de la tarde, que quiera desarrollarse físicamente, pues se lo recomiendo. Pues el hija me mencionó eso, y me chocó, pero a la vez me determiné en ser el mejor corredor que yo hice en ese día. Claro. Y pues, pasé el verano entrenando con Alfonso Pira y con Cuba también, entrenaba. ¿Cuba entré en el que todavía sigue por ahí? Sí, sí. Y para el año de excelencia, yo era así a Dios corrí 6-6 con ganchos de pelota. Nice. Que eso, uno dice, ah, porque hice gancho de pelota, es que el gancho de pelota es más pesado que una tenis regular, o unos ganchos de Pisticampo, que eso no pesará. Que eso era lo que se usaba en los tryouts. Claro, para mejorar. Y ese tryout, pues ya dije, no, yo voy a poner un gancho de pelota. Yo tenía de esos, pero los tenis usaba para los tryouts, pero los tenía porque también yo hice el equipo de los polis en la academia. Ok. Llega a hacer el equipo, que si lo llego a tratar de hacerlo, no lo intento. Claro, no me meto porque uno baja de peso demasiado. Sí. Y correr mucho, y a uno que quiere subirle peso para ponerse más fuerte, el correr el Pisticampo es bueno, no es que es malo. Pero ahora no lo hago tampoco, ahora porque me canso mucho. Pero tienes suerte, tienes que saber alimentarte bien para entonces no bajarle peso, porque estar, y más en verano, que estás todo en verano cogiendo ahí ese sol. Estás trabajando en dos deportes, en Bicball y en Pisticampo a la misma vez. Que mamá, y no sé, está difícil, uno que quiere subirle peso y no sube, come, nosotros comíamos lo que es. Yo me grabé con 150 también, y yo me comía lo que sea, a cualquier hora, y nada, y yo dije, ya, pero esto uno, cierto, cierto. Uno, uno se comía lo que sea. Bicball es un deporte que uno tiene que dedicarse, ir al gimnasio, practicar, coger rola, coger fly, que uno quema mucho, aunque no creo, aunque en el juego no se corre mucho, pero para tú ser un buen pelotero, tienes que hacer eso todos los días. correr, entrenar, hacer la agilidad, ir al gimnasio, batear, saltar, repetitivo, tal vez, tal vez, el nivel de, tal vez el nivel de, de energía que uno gasta no es, bien alta, pero estás todo el día haciéndolo, y cansa. Sí, no te crees, bueno, ahora que la doble A está jugando doble juego. Ay, bendito. Y yo jugaba doble juego en colegio, que era nueve y siete, estaban haciendo eso, ¿verdad? Sí, nueve y siete. Y, macho, imagino que ahora, es peor para otro día ir a trabajar, muchos trabajan al otro día, están resentidos hasta el miércoles. Y el sol que está caliente, mano, no, ya, hay que prepararse, hay que prepararse. Sí, definitivo. Entonces, ya estás en Miss Uno, notas la diferencia, los coaches son, algunos escuchan, tienes el escucha de Boston, el de Kansas City, tienes el de los que, el de Nales ahí. También teníamos el de Pittsburgh, que era Quique. El padre de Quique Hernández. El padre de Quique Hernández, sí. Que él también estaba. O sea, que eso es bueno, porque tanto el tiempo constantemente viéndote, y ven qué tipo de pelotero eres, fuera y dentro del terreno, y te vengo un día malo. Tuviste una práctica mala, ellos vengo un juego, 4-0, 4-0, 4-0, y vamos a ver cómo reacciona hoy. Y tú, pero normal, pero un día más, y que eso es bueno. Sí. Que eso es un mundo perfecto, uno normal no se molesta ni nada. Pero yo sé que es difícil, y muchos de ahora, los nenes, que tú puedes estar en Liga Juvenile, te fuiste de 4-0, olvídate. A mí me pasó, empezando, yo siempre, para mi papá desde pequeño, siempre me decía que iba a tirar las dos manos. Y yo como que no le cogí el gusto. Ok. Entro a la academia, y de la nada, me dicen, ¿en qué tú eres derecho? Yo, switcheater, de la nada, y no es, y empezaba a tirar los surdos. Creo que como los primeros 6-5 turnos de coger a los surdos, fueron ponches. Ya, ya, ¿qué iba a hacer? Es que quería, porque el switcheater te mantiene en line up, como quien dice, si pichas el derecho, bate a los surdos. Si es surdos, pate a los derechos, como quieras, vas a batir. Sí. Que eso es lo que yo quería. Después, pues uno va a seguir mejorando, no voy a decir toda mi historia aquí tampoco, pero, que, que el que no te vaya, que no te vaya bien en un juego, es tener memoria corta, pero no olvidarte de nada. Claro, eso, eso es así. Yo aprendí eso en colegio, tener una memoria corta, pero no olvidarte de nada, nunca. Eso, eso yo lo aprendí en, en la doble edad. Yo, yo si tuviera la mentalidad que tengo ahora, para mis tiempos profesionales, que estuviera, Grandes Ligas, Grandes Ligas, porque, bueno, a todos los jóvenes, mira, no, no se frustren si, si, si no producen un partido, bueno, porque el béisbol es muy difícil, tú tan, solamente da tu mejor esfuerzo, y, y no permita que este juego defina tu estilo de vida. Deporte de, de, de falla, de fallar. Había, había, había días que si uno bateaba, me frustraba, y estaba de mal humor. Sí, uno se lo lleva a la casa. Y, yo como que, mano, ¿por qué tú te ganas haciendo eso? Tú no te ganas nada. Tú tienes que, mirar, mirar lo que sucedió en otra, en otra manera, ok. Me lo he metido a la bola, pues, ya me trabajas de esto en la próxima práctica, que te ayude a desarrollarte como pelotero. Porque, el que mejora no es que juegue a bien todos los días, el que mejora es, el que falla, y aprende, a cómo tratar de no fallar lo que hizo. Muy bien. Por ejemplo, como una persona que siempre está haciéndolo bien, va a saber que está haciendo algo mal, ¿entiendes? Sí, ¿cómo aprende si no hace nada mal? Entiendes, y pues, con todas esas derrotas que a uno le brindan, y, es mejor que ganar a veces. hay que, hay que, hay que aprender, hay que aprender. Perfecto. Entonces, ya entras ahí, y, ¿cuándo se te acerca el primer scout, y te dice que está interesado en ti, o, no necesariamente te dicen eso, directamente, pero muestra interés en ti, en una carta, o llename un formulario? Ok, sí, las tarjetitas. Exacto. Pues, mira, estábamos jugando, la doblada juvenil contra San Lorenzo, me recuerdo como si fuese ayer, Yadier Rivera, era el señor de San Lorenzo, en la doblada juvenil, para esos tiempos. Después jugó conmigo en Misuna. Sí, Yadier Rivera era el señor en la doblada. ¿De verdad? Sí. Pues Yadier Rivera es mi año, que está en grandes ligas ahora con Mali. sí. ¿Y él era el señor de San Lorenzo ya? En la doblada juvenil. Ah, doblada juvenil, perdón, perdón. Sí. Y, pues, estábamos jugando, ahí estaba en la sesión de nosotros, y, parece que, fueron a verlo a él, y, gracias a Dios, como yo producí en el juego, pues, se me acercó Ramos, y me pidió la información, que también era parte, casi siempre se mantenían las prácticas de Misuna, y fue el primero que me dio la... ¿Te emocionaste? Ay, bendito, para eso no trabaja, para eso no trabaja, y, básicamente, lo más difícil, es entrar en ese mundo, ya cuando un scout da una tarjeta, los demás, tratan de saber quién tú eres, porque imagínate que Kansas City, me draftió a mí una ronda bien bajita. ¿Por qué él está interesado en... o van a decir, ¿por qué él está interesado en él? ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene él? ¿Qué yo no he visto? Y si el jefe del scout de Colorado o algo, dice, ¿quién es Cristian Díaz, que draftió una ronda tan bajita, y la información de él? No tenemos nada. O sea, que básicamente, es una obligación aparte de ello, tener la información tuya, sobre el color de pelotero. Exactamente. Entonces, haciendo paréntesis, ahí, que veo el tatuaje tuyo, dice, Bambú, ¿de dónde? El que no sepa, Cristian le dicen Bambú. Yo siempre te he conocido por Bambú. Sí, ¿De dónde viene ese apodo? Ay, bendito. Pues mira, yo, Oscar, yo jugaba con los Tigres de Nelson Flores y de Alvin Machine. Me acuerdo. En Gurabo, tremendo equipo. gran caballito. Y saludo a todos los compañeros míos que estuvieron conmigo en los Tigres. Pues, un día estábamos jugando en Gurabo y el equipo decidió ponerle sobrenombre a cualquier jugador del equipo. Y, como yo era chiquito, y flaco, tú te pareces una Bambú. Se quedaste Bambú. Ay, ché, mano, y pues con relajo, relajo de ellos, pues, se quedó Bambú. Se quedó Bambú. Y como yo los veía todos los días en la academia, casi todos esos jugadores estaban en la academia, me seguían diciendo Bambú, mano, y sin darme cuenta, se me quedó esa Bambú. Nice. Ok, volviendo entonces, ya estás con Misuno, te interesan en ti, ya tienes entonces varios escuchas pendientes a ti, llegaste cerca, hiciste el torneo de excelencia. Sí, gracias a ti. Con la B-League. Sí, con la B-League. ¿Cómo te fue en excelencia? D2-6, me recuerdo. Más nada. 2-1, no jugué todos los juegos, pero, defensivamente me fue bien, en la 60 y a la corrí 6-6. Ahí fue lo más bajito que hiciste. en los tryouts, me fue súper bien a Madera, me fue súper bien, diría, en los lanzamientos de la O-Fill, pero, yo no permití que eso me frustrara, porque recuerda que uno está jugando con el mejor nivel de juego a nivel de Puerto Rico, y, después que yo le diera la bola y cogiera buenos turnos, buenos swingers, hiciera buenos tiempos de home a primera, corriera las bases bien, pues, no estaba contento, pero también no permití que me frustrara, ¿entiendes? Porque, yo no iba a permitir que un torneo de, 6 o 4 juegos, no sé cuánto, defina, mi año completo, que yo estuve en grado 12. So que, los escáculos saben qué tipo de pelotero yo soy, era, so que todo el chamanguito que vaya a excelencia y no la vaya bien, no se frustre por ese torneo, porque, eso no puede definir, tu año completo, tú, prepárate para juegos, para todos los juegos de la temporada regular y los play-offs del año, y los demás llegan, pero, hay gente que se frustra, porque no va a tener excelencia, hermano, yo le he dicho aquí, yo creo que en todos los episodios, pero la mayoría que he traído, yo creo que diría todos, han hecho el torneo de excelencia, yo hice el torneo de excelencia con Palomino, que yo no me acuerdo lo que hice, so que, significa que no me fue bien, no hice nada, no me fui bien, no hice nada, y jugué todos los juegos, porque me acuerdo de jugar todos los juegos, pues yo creo que jugamos 3 o 2 nada más, porque pelimos 2, y tú pelas 2 y te vas, te apuriste, so que, no me fue bien, no me acuerdo, no importa, no me molestió, yo nunca, en ese entonces, no pensaba que podía jugar profesional, no me sentía, ya, cuando tú entras, una pregunta, no te hice ahorita, tú entras a Miss 1, o a mitad de, mediados de que ya estás en Miss 1, en el Interim, o que sea, tú sentiste, que ya tú podías jugar al siguiente nivel, ya tú te sentías, tú sabías que podías jugar al siguiente nivel, sea colegio o profesional, Oscar, tal vez tú pienses que soy un embustero, pero, yo no sabía que, vaya, jugar grandes ligas, había que jugar liga menor, yo no sabía nada de eso, ¿hasta cuándo? Hasta que Rafi Santo Domingo, me mencionó que era un prospecto, cuando yo jugaba con Miss 1, porque yo lo que, yo era un fiatro, yo lo que hacía, era jugar pelotas fuertes, y que mi talento me lleve para donde sea, pero eso sí, colegio, sí sabía que podía jugarlo, o sea, tú pensabas, tú firmabas y ibas a grandes ligas, de verdad, y, que uno piensa eso, cuando es pequeño, yo cuando estaba en grado 11, y en 10, pues yo no tenía esa mentalidad, de que, achote, yo quiero firmar, yo quiero firmar, yo quiero firmar, no, como dije, yo era un pelotero del montón, que no, comía banca, que, que no le dieran la oportunidad de jugar todos los días, etc., pues siempre mi misión era ser mejor que ir como pelotero, y jugar, y de la nada, mi nivel de juego, llegó a un nivel que nunca estuve preparado, no puedes decir de la nada, pero, me refiero, que, que los escabos, que si los otros, yo, ya, entre, mira, ahora, yo puedo, tal vez ser pelotero profesional, pero, cuando yo estaba en mis uno, el primer año, yo lo jugué, lo jugué por jugar, lo jugué por, por el amor, tratar de quedar campeón, y gracias a Dios quedamos campeón en dos años, pero, cuando empezó, a finales de grado 11, ahí, ahí, me informaron, como, como el proceso del draft, y todas esas cosas, y ahí, ahí, ahí empezó, ahí empecé a meterle, mano doble, porque, recuerden, uno vive una vez nada más, sí, y no todos los años se drastea, y cuando los escabos me mencionaron eso, pues, me, me puse para un niño, muy bien, perfecto, entonces, estaba bien interesante, que pensaba, que no sabías que era un, un, lo que le llaman, una finca, le dicen una finca de pelotero, en lo que el liga de menores, no sabía, nice, entonces, ya pasa el, el draft, y el draft, perdón, el torneo de excelencia, y, pasa entonces, tienes ya beca, alguna beca de universidad, um, sí, Cheo Cruz, él llegó a jugar en esta universidad, era en Arkansas, se llamaban los Red Wolves, ahí jugó Lance Bergman, um, yo no, yo no, no tenia, no tenia, yo no tenia, yo no, había universidades, que estaban detrás de mi, pero esa era la que, la más, con la, la división una, llegaste a firmar con ellos, el R&F intent, um, sí, te dieron oferta, full ride, el coach me llamó, y todo, estaban interesados en mi, um, el coach me llamó, después del draft, quería saber que iba a hacer, um, pero era Arkansas, los Red Wolves, división uno, mano, y gracias a Dios, sí, ellos, ellos, ellos me escogieron para poder jugar con ellos, porque en el momento de negociación con, con, con las organizaciones, pues, tuve con que defenderme, el tiempo, sí, no, eso, eso, eso es bien interesante, yo creo que lo he dicho aquí, si no, pues, hay que decirlo en todos los episodios, a los jóvenes, que si tú, piensas y sabes que tienes, pero, escuchas detrás de ti, y que tú puedes jugar al siguiente nivel, pues, es un prospecto para ti, el consiguiente una universidad, claro, cuatro años, que sea la más cara, tú, aunque no te importe, si tú dices, cuál es la más cara, esa, está bien, porque eso te ayuda a la hora de negociar, tú dices, pero, tú me vas a dar, 50 cuando yo tengo esta universidad, que me cuesta, 50 al año, así es, y eso son cuatro años, o que ya tienes ahí, necesito 200 mínimo, un ejemplo, no es que vayas a pedir 200, y draftearte en la 30, uno sabe también, este, tienes que negociar, depende según tu ronda, claro, cuando llegas entonces al draft, o llegando después del torneo de excelencia, al draft, en ese medio, tienes algún escucha, alguien te dijo, se te acercó, que estaba bien interesado en ti, que tú pensabas que era el que, que te iba a coger, yo diría, Oscar, que los astros, Houston, Zola, Zola, pues, él estaba bien interesado en mi servicio, Seattle, Detroit, también Detroit, Minnesota, había varios equipos que estaban interesados en mi, los Angels, había varios equipos, entonces los Angels era Omar Rodríguez, o era el Gallo, para mí que era Omar Rodríguez, para mí, yo creo que era Omar también, para mí que era Omar Rodríguez, yo también, ok, entonces, tú pensaste que era, Houston era el mayor, que era el más interesado en ti, que era el más interesado en ti, correcto, llega el día del draft, y te dijeron tal ronda, te dijeron, mira, estamos pensando de tal ronda, tal ronda, ellos me, ellos me tenían como, para la ronda 30, entre la 25 y la 30, yo, esa era la proyección de ellos, para, para escogerme en el sorteo, pero, todo es por boca, entiende que, había, yo tenía amigos míos, como Pima, el Machín, a él lo, a alguien le iba a coger una ronda bien bajita, lo terminaron cogiendo bien lejos, ¿qué ronda fue él? Para mí como la 27, yo creo que es, algo así, sí, que tú no le hiciste mucho caso, como que dices, tú llámame, y entonces ahí, ahí cuadramos, para ver si es verdad, llega el, entonces, te dijeron de la vez 5 a la 30, eso que ese es el segundo día, el tercer día, el tercer día, sí, que no sepa, el draft siempre se divide en tres días, la mayoría, yo creo que hay todavía, ¿verdad? Perdón, el primer día es, la primera ronda con, no primera ronda ya, con Sandwich Peak, sí, la primera ronda con Sandwich Peak, y después, el segundo día es de la 2 a la 10, o no, para mí que de la 2 a la 30, algo así, algo así, porque antes habían 50 rondas, y, y, y la, la agotaron recientemente, es cierto, es cierto, porque si el segundo día no es hasta la 10, no, yo creo que, no, como hasta la 30, y después de la otra, de la 40 hasta la 50, algo así, entonces, estás ahí en el segundo, el primer día lo viste, para ver quién, quién se fue ese año, 2011, el primer pick fue, Harper no, porque Harper fue 2010, para mí fue Garrett Cole, Garrett Cole, Pittsburgh, sí, Garrett Cole, el año de Garrett Cole, ¿verdad? Él estaba, UCL, UCL era él, yo estoy pensando que era Vanderbilt, no sé por qué, no, recuerdo porque yo tenía un compañero mío, en la profesional que, cuando hablamos de él, yo se lo saco a él, cuando estudiaba UCF, USC, que diga, y pues, me lo dijo, eran, los abridores de ellos eran, Trevor Bauer, y Garrett Cole, que ellos todos eran de mi año, exacto, que yo traje a Omar Cotto, ¿te acuerdas de Omar Cotto? Omar Cotto jugó con mi suma, o Omar Cotto fue a USC, y él llegó a enfrentarse a Trevor Bauer, y a Garrett Cole, es verdad, UCL, porque él me lo dijo, porque ellos jugaban en la misma división, misma conferencia, perdón, exacto, Garrett Cole y Trevor Bauer, que estaban bien nasty, se tienen que estar bien nasty, entonces, llega el día del draft, el segundo día, el primer día lo viste, y el segundo día, ¿dónde estabas viendo el draft? Estábamos en Juncos, en la, en la cancha de él, en la computadora, había una laptop, con una mesita, y yo tenía compañeros, que sabía que iban a draftear bajitos, en ese día, como Jorge López, Jean Carlos Delgado, entre ellos dos, pues como, fui para allá, a compartir con ellos, porque era fin de semana, si no me equivoco, y también con la esperanza, de casualidad, si se me, si me escogieran a mí. Pues nos vamos, fíjate. Sí. Entonces, que, que, estabas nervioso, ansioso ese día, o no, no te llamaron, nadie te llamó, para decirte, mira, pendiente, que en la 15, no, no, no me llamaron, no me llamaron, nunca te llamaron, no, no me llamaron, y, me recuerdo, estaba con Edwin Díaz, al lado mío, Chugar, y Chugar, al hermano Chugar, Beatriz, que es la madre, estaban conmigo ahí, acompañándome, porque, también estaba aquel, bien arriba, ahí, que no lo escogieron ese año, lamentablemente, no lo escogieron, lo que era, Jean Delgado, Jorge López, César Obande, ya draftearon, se fueron a comprar, su su gorra, de la organización, ok, y, ay, se me olvidó mencionar, a Edmar Nieves, estaba en la unión, y, bueno, y, me llamaron, gracias a Dios, fue, me llamaron en la ronda once, guau, un bajito, que bajito, que no te lo esperabas, porque tú no sabías, que te iban a coger, esa ronda, San Francisco, San Francisco, yo nomás hice un tryout con ellos, fue en CUPAY, y me fue bien, pero, el scout de aquí, de Puerto Rico, nunca me llenó la información, a mí me firmó, un scout cubano, el scout cubano, que vino a Puerto Rico, a hacer el tryout, y el crochet, que lo hago, me metí la información, pero yo nunca pensé, que me iban a coger los gigantes, y una ronda tan bajita, guau, y, nada más no, y, no hay que pasar, entonces tenían buenos outfills, en Grandes Ligas, también, creo que no es que se jengan, por los de Grandes Ligas, nada más, pero, si, ya, eran, quedaron campeones, dos años corridos, algo así, era, cada, un año sí, un año, no, creo fue 2012, después 2014, y 2016, quiero decir, 2010, ay, no me acuerdo ahora, muy bien, nada, este, entonces, llegaste a un acuerdo con ellos, negociación rápido, diría como a las dos semanas, dos semanas, a las dos semanas, llegamos a acuerdo, uno tiene hasta agosto 15, sí, hasta agosto 15, el último día, y entonces, te puedo preguntar, cuánto fue el acuerdo, claro, claro, yo firmé, por 100 mil dólares, y 50 mil dólares, en estudio, muy bien, así que, tú y yo, ¿lo usaste, los 50? ¿estás en ese? sí, ahora mismo, me queda un semestre, de ese contrato, y ya, ya, ya se, se fue, el contrato con los gigantes, pero gracias a Dios, no debo, ni un dólar, me pagan, me pagan hospedajes, libros, de todo, en verdad, yo, y pues, se agradecido con Dios, con la oportunidad que me brinda, como pelotero profesional, y con ese contrato, no sé, ya cuando, filmaste, te dieron, buen dinero, diría yo, hoy en día, están dando más, ¿verdad? medita que están dando más, ahora mismo, hay una lotería, cualquier chamaco, que tira 90, 92 millas, se puede llevar, 600 mil dólares, a mi año, ese tipo, me cogían, como 30, y cuidado, bueno, ¿cuántos más o menos, tú crees que jóvenes le dieron, que fue segunda ronda, Ole López? yo creo que le dieron, como 650, que fue segunda ronda, sí, para este tiempo, se hubiese llevado, como 800, cuidado con un millón, sí, sí, ahora están dando, ahora están dando un montón, que es bueno, aprovechen todos los jóvenes, hermano, de Jikensen, y entrenen, y cómo hacen esa pelota, todavía no vayan a entrenar, terminen el video, y se van a entrenar, tranquilo, entrenen, y aprovechen, entonces, llegas a la rookie, y, ¿qué notas diferente en la rookie? de competencia, del calibre, del béisbol, físicamente, se nota la diferencia, eso es lo más que, físico, sí, físicamente, se nota la diferencia, ya que, los puertorriqueños, sí, que, somos pequeños, somos pequeños, y físicamente, no estamos, bien desarrollados, ya que, yo sé que es parte de nosotros, entrenar, y hacer todo lo demás afuera, pero en Estados Unidos, tienen más pintadas, sobre nosotros, la tecnología, desde la intermedia, tienen, entrenadores, juegan, varios deportes, y, pues, bueno, los americanos, y, y, también, tienen mucha fuerza natural, diría, todos los bellos. Y, como dices, los, los, los recursos que ellos tienen en escuelas públicas, que son gratis para ellos, no es lo mismo que los que uno tiene aquí. Sí, allá tienen gimnasio gratis, ahí cerca, aquí no, aquí, hay que pagar membresía, hay que, entrenador, y hay que viajar a otro pueblo, cuidado si no hay un gimnasio, y, allá, lo tienen todos en la misma escuela, con trainers, le dan proteína, le dan de todo, y, juegan más de una vez a la semana, esa es otra cosa que la gente no sabe, los puertorriqueños, nada más jugamos un doble juego, un fin de semana, allá ellos están aquí. Y, cuidado si juegas a domingo, es mucho. Allá ellos tienen, la ventaja, sobre nosotros, en ese aspecto, pero, fundamentalmente, nosotros somos mejores. ¿Cómo, tú sabes, en primer año, la RUQI te fue? Diría, yo cogí como, cogí bien pocos turnos, no me fue eso. ¿No jugaste mucho? No, no jugué mucho. ¿Y en el segundo? En el segundo año, llevo a ser el cuarto of field. Perdona, perdona, en el primer año, cuando llegaste, ¿te drastearon aquí en la invernal? Sí, los criollos de Caguas, me escogieron en el sorteo. ¿No jugaste tampoco ahí mucho? No, no, no. Sí, también, habíamos hablado, que también tenían, yo creo que ahí, Jorre Padilla, en Cardo Báez, Galo Báez y este, este, Zulo, está bien fuerte, me está considerado ahora, este, no sé, el nombre, ya mismo me acuerdo. Yo solo sé que para esos tiempos, mano, la invernal era una liga, todavía es una liga bien competitiva. Sí, para acabar son pocos, son pocos equipos, que es lo malo. Y pues, ya tú sabes, son veteranos con, ah, Orlando Abreu, Abreu, no me sé el nombre de él, pero Abreu era el otro field. Sí. Pero, no, no entiendo por qué aquí, la liga invernal trae, trae a jugar a cubanos, japoneses. Jaime Ortiz, ¿no? No, no, no me recuerdo, no me recuerdo. Pensé que estaba pensando. Pero, sí, y ahora Carolina trae muchos japoneses. Yo, mano, tú tienes que darle la oportunidad a los, y son caballos, peloteros de aquí. El problema es que son caballos. Jan Hernández vino a jugar hace dos años, y ese tipo es tremendo pelotero, Bima, el Machín vino a jugar ahora con Kawa, teniendo ya como tres años de experiencia en la pro. Sí, ¿así más? Sí, porque Bima, él es de tu año, ¿no? Sí, sí, el firmo de colegio, pero el firmo de colegio. es verdad, es verdad. Así que él fue a BCU y otro del fútbol. Aquí la liga invernal te trae un japonés que se queda en el viejo San Juan, traen jugadores americanos de AAA que no tienen nombre, pero te da la oportunidad a los jóvenes de aquí para que puedan desarrollarse como peloteros. Y, pues, ya tú sabes cómo fue, y pues. No juegas tampoco mucho en el invernal, obviamente también como novato uno no espera jugar mucho. Y el segundo año, ¿cómo te va el segundo año ya en la rookie? En la profesional, pues, Spring Training me fue bien, me pudo haber ido mejor, pero lo que sucedió en ese año fue que la organización para mis tiempos estaba compuesta de muchos jugadores colegiales. Ok. Y de high school habíamos bien poco. Para que tengan idea, pues para el año mío del draft, escogieron como a cuatro o cinco jugadores de la high, había una cincuenta ronda. So que a esos jugadores colegiales hay que darle la oportunidad primero para ver si producen, si no producen, pues los votan. Y a esa gente le da más chavo también. Se supone que ellos produzcan más porque tienen más experiencia, a un nivel mejor. Y pues para ese año iba a ser el cuarto outfield porque había jugadores buenos y ellos no van a poner un jugador de cien mil dólares por encima de uno que le dieron un millón. Sí, sí, sí. Pero lamentablemente había un outfield de AA que estaba haciendo rehab. Y lo bajan, lo bajan a la rookie. Lo bajan a la rookie y coge el turno a lo que él se prepara para enviarle a su liga. Pero como él tenía una lesión del dedo, eso toma tiempo. Y él seguía jugando, jugando y jugando. Y había que ponerle y a mí casi nunca me pusieron a jugar. Yo lo que cogí fueron como 30 turnos. 30 turnos. Segundo año. Y aunque yo la sacara, me recuerdo como se fue a seguir, yo la saqué de Pinch Heater contra Oakland. Estábamos perdiendo por una pela. Y al otro día me siento. Así es. Así es. Uno no controla la decisión de la organización. Qué mejor que eso, que dar un honrón y de otro día. Ya no tengo el line note puesta. Y como quiera. Entonces me había mencionado que te lastima. Tuviste una lesión. Fue un deslizando tejón. Sí, bueno, lamentablemente me partí los ligamentos del tobillo. ¿El izquierdo? Sí, el izquierdo. Fue una jugada en home play. Estaba en el stand-up sprint training. Me había ido súper bien. Y me robó la segunda base. Y después dieron un hit para el medio. Yo estoy en tercera base y el coche de tercera me menciona que si el catcher tiene la segunda, pues yo me voy para home. Ok. Pero el corredor de primera se fue en Delay Steel. El catcher la lanzó hacia primera base y pues, en primera base siguió el corredor hacia segunda. Un rundown. Y yo me fui para home play. Y el catcher tenía la pierna en frente de home play. El home play estaba libre. Y yo dije, yo voy a correr por el lado. Voy a pisar en home play y ya. Pero al parecer el primero va a ser tirado a home play para darme a un catcher. Y al tiempo ahora el receptor abre sus piernas, mano. Y yo tratando de defenderme, pues, me deslizé y me di con la espinilla. Pero también ya a través de los años analizando esa jugada, yo eso fue culpa mía también porque no me preparé para esos escenarios. No me preparé el deslizamiento como debía. Porque eso es una herramienta que uno casi no trabaja, aunque no crea. Uno casi siempre se tira de cabeza o de pierna, hermano. Y es una jugada así que el catcher... Tiene que practicarlo. De mala fe. Diría que fue de mala fe. Me puse el pie ahí, pero yo tenía que saber cómo reaccionar. Y también me echó la culpa a mí. Se me atorció el pie. Entonces, antes de eso, me dices, me había mencionado que fuiste a la... de intrusionales en Dominicana. Es correcto. Fui a... al año anterior de esa lección. Salud. Ese año anterior, después de estar un poco frustrado con la organización, que no me dieron la oportunidad que yo me merecí el segundo año, yo hablé con los jefes y les mencioné, mira, yo quiero jugar pelota. Envíame a jugar pelota en Dominicana. Con K-Way iba a ser quinto filo, también iba a jugar. Exacto. Sí, sí, que ya... Tú querías jugar. Yo quería jugar todos los días para prepararme para la temporada que se aproxima. Y... me enviaron a Dominicana y... y eso fue lo peor y lo mejor que me pasó como pelotero ese viaje. Tuve dos meses en Dominicana, me enfermé, me llamaron para el hospital con el nombre de otro jugador. Se había mencionado. ¿Cómo fue el nombre? Eusebio Encarnación. Eusebio Encarnación. No recuerdo como si fuese yo. O sea, tú fuiste admitido al hospital con otro nombre, no eras cristiano. Así es, así es, no. Y ellos me dieron, mira, tú no mencionas que te llamas a Cristian, tú, dile que eres Eusebio. Que lo quieras. Yo pues dale, yo tenía una migraña como una semana y después de jugar contra Colorado, no pude aguantar más y... Y hasta ganas de llorar me dieron y me llevaron al hospital. Pero ese viaje fue... Fue lo mejor y lo peor que me pasó. No, yo sé que también las condiciones de ella no son las mejores y lo mejor, pero yo sé que también jugaste. ¿Cuál es el turno? ¿Qué es lo que tú querías? Entonces, después de eso es que ocurre la lesión, ¿por esa lesión es que te dejan libre en San Francisco? ¿Cómo te explico? La organización, después que... Ellos no pueden dejar libre a un jugador durante una elección. Parece que yo estaba esperando que yo cliriara y que yo diría, sí, me siento bien como pelotero para dejarme libre. Pero yo diría que fue porque no producí y también... para los costos de los colores, ¿entiendes? Y la organización tenía jugadores colegiales y... Sí, sí, que es un negocio también. Sí, es un negocio. Que no... Que ya estaba... para mi cuarto año y... y... no había pasado de la rookie league por las lesiones y por los pocos turnos que he tenido. Pero... yo me sentía bien porque... en el año que me lesioné a mí me estaba yendo súper bien. Esos números no aparecen en internet en ningún lado. Estaba en Extended Spring Training Había jugado como tres semanas y estaba lleno de 333 y jugando súper brutal con fianza, jugando todos los días y ahí vino la lesión. Y ahí yo sabía, mano, tal vez no tenga más brain pues yo me voy a preparar lo mejor posible. Me compré una bicicleta, me llevo en bicicleta todos los días para el complejo. Me rehabbed por de ocho meses. Vuelvo en Spring Training cojo 12 turnos no había dado gi le había dado la bola no había jugado hace un año vengo a la saco contra Colorado a la última entrada o sea casi para irnos adelante y al otro día yo llegué al parque yo dije ya tengo la confianza que había bateado y ya estoy me siento bien y me veo en el line-up ¿Estás en el line-up? Cristian Díaz estaba octavo-bate jugando Centrofil y un coach me menciona que me quedé con la ropa normal y ahí fue que me dejaron librar después de dar un jorrón el último turno fue un jorrón como me dices el último turno de la profesión fue un jorrón por lo menos pero yo también yo sé que es un negocio que es lo triste que uno no puede controlar eso como dijiste un turno de pinche ir el jorrón y al otro día como quiera te sientas tú no puedes controlar eso que es mejor que esos dos turnos no hay nada mejor que no puedes hacer algo mejor que dar un jorrón y yo reconocía mi rol ¿me entiendes? y había jugadores que tenían mucho más talento que yo yo dije pues yo como quinto field o cuarto field pues puedo durar en liga menor o tal vez llegar a grandes liga haciendo backup y este es mi rol yo tengo que estar preparado para cuando me pongan a jugar sí sí lo sabías pero no puedes controlarlo claro yo yo siempre tengo la cabeza en alto porque siempre doy lo mejor de mí y eso es lo único que uno controla entonces brevemente para ir terminando ya Cristian después de eso regresa a Puerto Rico te vas a estudiar aquí en Puerto Rico jugar la line dos años softball me has mencionado y dos pelotas con Turabo y ahora mismo estás actualmente con Turabo gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios con los halcones de Turabo estamos en la sesión esta para el que quiera ir a ver los juegos una sesión bien interesante llena de jugadores de élite no la doble A estábamos hablando antes de grabar la doble A es buena y pues esta es mi cuarta temporada con los halcones gracias a Dios yo soy residente de los halcones de Gurabo que diga está cerquita y le quiero dar la gracia a Rubén Noguera que era apoderado de Durabo también a Edwin Román y que me que me recibió con los brazos abiertos cuando me dejaron libras para poder jugar la line nice eso está nice este Cristian le has montado un show dile tus redes sociales para entonces ponerla ok a mis redes sociales cristiandíaz15 me pueden seguir en Instagram a mi Facebook también me pueden añadir también les notifico a cualquier entrenador que necesita un poco de ayuda quiero ofrecer una clínica gratuita a la semana para todos esos coches que quieran mi servicio por favor que se comuniquen conmigo para poder brindarle la ayuda si no lo consiguen me escriben a mi en cualquier red social por Oscar Yadiel YADH o por Piscorre Podcast en Facebook en Youtube para contactarle y por el contacto de Colina que eso está muy bien porque entonces brindas tu servicio lo que ya tu sabes tu experiencia a los nenes no importa que categoría eso pues los ayuda y los motiva ya saben Piscorre Podcast Facebook en Youtube le pueden dar like le pueden dar share no le pueden tienen que darle like tienen que darle share tienen que darle subscribe la campanita ustedes ya saben la rutina por favor este Bambu gracias han montado un show de verdad gracias 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 a ustedes bienvenido bienvenido gracias 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 ¡Gracias!